Música Seguramente tu conoces este insecto, los hay muchísimos y desde la época en la que dominaba Charles Darwin habitaban, incluso mucho antes, ellas son frágiles pero libres, son las mariposas Pero este nombre, mariposas, pertenece a una enfermedad que, por sí sola es tremendamente castigadora, maldita y más tremendamente brutal que, la mismísima lepra Hoy veremos, el síndrome de los niños mariposa o epidermolisis bulosa Es una enfermedad totalmente hereditaria, transmitida de tus padres Forma parte del grupo de aquellas enfermedades donde se hace presencia las vesículas y las ampollas De por sí ya son dolorosas, solo que estas sangran e incluso mutilan Todo esto es como consecuencia del roce por los objetos Y no me refiero a una cortada No, sino más bien al simple roce que puede ejercer tu mano sobre una hoja de papel Tan solo imagínate lo desesperante que puede llegar a ser esto Existen tres tipos de esta enfermedad Pero la epidermolisis bulosa es la peor Ya que no solo se sacia de causarte lesiones en áreas visibles Sino que también ocasiona lesiones al esófago, estómago, pulmones, tráquea, párpados E incluso puede llegar a fusionarte los dedos Puede llegar a bloquearte el esófago Impidiendo que los alimentos pasen a través de él Tan solo el hecho de comer ya es peligroso Estudios en genética avanzada encuentran como molécula culpable de tal aberración genética A un gen que se encarga Óyelo bien Se encarga de darle vida a una molécula llamada colágena de tipo 7 Y que formaría parte de toda nuestra composición y anatomía Obvio, te hablo de la piel y anexos Este defecto se encuentra en el cromosoma 3 Suele dificultarse ante los ojos más expertos Incluso un dermatólogo tendría posibilidades de fallar en él Pero para darte una idea de cómo detectarlo Tendrías que identificarlo en niños Que crean úlceras al roce Y ampollas que sangran Su llanto es inminente Aún con esto que te digo nada es claro Y tendrías que hacerle una biopsia Y ver lo que te presento a continuación La dermis y la epidermis están totalmente separadas Como si se tratara de una tela rota Infecciones, retraso en el crecimiento Atresia del píloro Atresia del esófago Párpados y dedos fusionados Son solo algunos datos que Como consecuencia Traen la muerte En décadas posteriores No existe cura Todo se basa en pomadas antibióticas Y rehidratantes El uso de vendas en cada zona de roce Es necesario Los alimentos son más líquidos y suaves que sólidos Sin duda Una vida de cambios Existen diversos casos Y existen muchos que ya fallecieron Tuvieron una vida de dolor Y llanto Y también una vida llena de esperanza Y felicidad Jamás podremos imaginar Tú y yo Una vida así Yo espero esto te haga ver en ti La suerte que tienes De ver este video De salir y ser libre Y no ser frágil Como una mariposa Si el video te gustó Por favor dale like Y compártelo Comenta algún tema de interés Yo te lo agradecería Nos vemos Hasta la próxima